Suegra de Belinda celebra en grande su cumpleaños y ahí se da cuenta si en realidad Belinda quiere a Cristian o no y nos da los detalles. Aquí en el Muro de la Fama te decimos cada uno de ellos. Bienvenidos. El 5 de noviembre se celebró en grande a Cristi Nodal, la mamá de Cristian Nodal. Fue en una hacienda de Mazatlán, Sinaloa, a la cual costó muchísimo trabajo acceder, en realidad fue imposible. Una, porque pues el camino era de terracería y número dos, porque hubo demasiada seguridad precisamente para que no estuvieran medios involucrados y mucho menos intrusos por ahí que nada tenían que ver con los seres queridos y familiares de Cristi Nodal. Pero pudimos saber cada detalle de la fiesta gracias a las historias que subió la cumpleañera, que subió su nuera Belinda y por supuesto su hijo Cristian. Y por ahí pudimos ver que bueno, la mesa estaba adornada con flores blancas. Por ahí hubo también velas, cristalería negra contrastando con unos detalles dorados. Hubo en el menú coctelería de todo tipo muy especial para consentir a cada invitado. Comenzó a las 7 de la noche, con un baladista que dio la bienvenida. Y mucho después fue que Belinda y Cristian tomaron el micrófono para decirle unas palabras precisamente a Cristi Nodal. Belinda no paró de elogiar su belleza. Esto es para Cristi, la mujer más hermosa de esta noche, que este año esté lleno de bendiciones para ti, de cosas hermosas y maravillosas. Y entonces Belinda decidió deleitar a su suegra con un muy buen palomazo. Por ahí estuvo cantando también sus canciones. Y estaba sin pensar en el pasado ni el presente. No me importa amor, saber de dónde vienes. Y se echó por ahí una de mariachi. Sin mariachi, pero bien cantada. Y la fiesta continuó. Se ve que Belinda la pasó bastante bien a la de Cristian, ya que por ahí se la pasó haciendo lo que podríamos llamar burradas, tonterías, pero bastante divertidas. Se veía a Cristian bailando con sus familiares, bromeando, incluso cantaron juntos una versión algo extraña de los besos que te di. Y la verdad es que se ven bastante enamorados, bastante contentos, ya con mucha confianza, con chistes entre ellos. Y esto confirma las palabras que dijo Cristi a través de sus redes sociales respecto a la relación de estos dos. También en una fotografía en donde se ve a Cristian y Belinda súper juntitos, riéndose y verdaderamente felices, volvió a comentar Cristi Nodal. Realmente cuando se es feliz, se es feliz. Gracias por todo. Y Belinda contestó, ¡Au, te quiero! ¡Feliz cumpleaños a la más guapa! Así que amigos, si todavía tenían dudas de que si la relación de Belinda y Cristian era pura publicidad y solo por ser más famosos en la farándula, creo que estas imágenes, estos videos y estas palabras de su suegra podrían demostrar lo contrario. ¿O tú qué opinas? Déjamelo abajo en comentarios, no olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal, suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Este es el Muro de la Fama, yo soy Claudia Bichman y nos vemos en otro video.